Yac-Louis David nació en el seno de una próspera familia en París, el 30 de agosto de 1748. Cuando David tenía nueve años, su padre fue muerto en un duelo y su madre lo dejó bajo el cuidado de sus tíos François Buron y Jacques-François des Maisons, que eran unos prósperos arquitectos. Ellos se aseguraron de que recibiera una excelente educación en el Colegio de las Cuatro Naciones, pero David no fue nunca un buen estudiante, durante las clases cubría sus libros con dibujos. Pronto manifestó que quería ser pintor, pero el deseo de su madre y sus tíos era que fuera arquitecto. Finalmente venció los recelos de sus familiares y fue al taller de François Boucher, máxima figura de la época, así como pariente lejano de David. Boucher decidió que, en vez de enseñar personalmente a David, ponerle bajo el tutelaje de su amigo Joseph Moridine, que había adoptado gustos clásicos frente al rococó imperante. Allí David asistió a la Real Academia de Pintura y Escultura, situada en lo que hoy es el Louvre. David intentó ganar el Premio de Roma, cuatro veces entre 1770 y 1774, que consistía en una beca para una estancia de cuatro años en la Academia Francesa en Roma. Una de ellas, de acuerdo a la leyenda, lo perdió porque no había consultado a bien uno de los jueces que otorgaba el premio. Otra, porque algunos estudiantes habían estado compitiendo durante años y bien pensó que la educación de David podía esperar, no así la de esos otros pintores. En protesta, David se puso en huelga de hambre. Al quinto intento, David lo gana finalmente en 1774. Lo más usual en este caso era que David hubiera asistido a otra academia antes de ir a la Academia en Roma, pero la influencia de bien le permitió ir directamente allí en 1775, cuando bien fue nombrado director de la Academia de Francia en Roma. Ya en Italia, David pudo acceder de primera mano a las obras maestras y a las ruinas de la antigua Roma. David llenó multitud de cuadernos con numeroso material que utilizaría durante el resto de su vida. Se reunió con el influyente pintor neoclásico Rafael Menz. A través de él, se introdujo en las teorías pioneras del historiador de arte Johan Winkelmann. Durante su estancia en Roma, estudió a los grandes maestros, siendo su preferido Rafael. En 1779, David pudo visitar las ruinas de Pompeya, donde quedó impresionado acompañado por el escultor François-Maurice Suzanne. Los compañeros de David en la Academia encontraron difícil relacionarse con él, pero reconocieron su genio. Permitieron a David que se quedara en la Academia francesa en Roma durante un año más, pero después de cinco años regresó a París. Allí, encontró quien influyera a su favor, y lo hicieron miembro de la Academia Real. Envió a la Academia dos pinturas, incluyéndose ambas en el Salón de 1781, un gran honor. Fue alabado por pintores contemporáneos, pero la administración de la Academia Real era hostil a esta estrella naciente. Después del salón, el rey le autorizó a alojarse en el Louvre, un privilegio antiguo y muy deseado de los grandes artistas. Cuando el contratista de los edificios reales estaba haciendo los oportunos arreglos con David, le pidió que se casara con su hija, Marguerite Charlotte. Este matrimonio proporcionó a David dinero y, con el tiempo, cuatro hijos. David tenía alumnos propios, entre cuarenta y cincuenta, y el gobierno le encargó que pintase Horacio defendido por su padre, pero David pronto decidió, solo en Roma puedo pintar romanos. Su suegro le proporcionó el dinero que necesitaba para el viaje, y David marchó a Roma con su esposa y tres de sus estudiantes, uno de los cuales, Jan Germán Drowais, era el ganador del premio de Roma de ese año. Los temas y motivos se reiterarían en obras posteriores como el juramento del juego de pelota y la distribución de las águilas. En 1787, David no se convirtió en el director de la Academia Francesa en Roma, una posición que deseaba ardientemente. El conde encargado del nombramiento dijo que David era demasiado joven, pero afirmó que le apoyaría dentro de seis a doce años. Esta situación sería una de las muchas que hicieron que arremetiera contra la Academia en años futuros. Para el Salón de 1787, David exhibió su famosa muerte de Sócrates. Los críticos compararon el Sócrates con la bóveda de la Capilla Sistina de Miguel Ángel y las estancias de Rafael, y uno, después de diez visitas al Salón, lo describió como, perfecto en todos los sentidos. Como siguiente pintura, David ejecutó los lectores llevan a bruto los cuerpos de sus hijos. La obra resultaba muy atractiva para la época. Antes de la apertura del Salón, había comenzado la Revolución Francesa. Se había establecido la Asamblea Nacional y había caído la Bastilla. Al comienzo, David apoyó la Revolución, siendo amigo de Robespierre y miembro del Club Jacobino. Mientras otros abandonaban el país en busca de nuevas y mejores oportunidades, David se quedó para ayudar a destruir el viejo orden, votó en la Asamblea Nacional a favor de la ejecución de Luis XVI. No es seguro por qué lo hizo, pues había más oportunidades para el bajo un rey que con el nuevo orden, algunos sugieren que el amor de David por lo clásico le hizo abrazar todo lo de aquel periodo, incluido un gobierno republicano. Otros creen que la clave de la carrera revolucionaria del artista está en su personalidad. Indudablemente, la sensibilidad artística de David, su temperamento voluble, emociones volátiles, ardiente entusiasmo y fiera independencia le ayudarían a volverse contra el orden establecido pero no explican con plenitud la devoción que sintió hacia el régimen republicano. Pronto, David volvió sus lamentos críticos hacia la Academia Real de Pintura y Escultura. Este ataque fue probablemente causado ante todo por la hipocresía de la organización y su oposición personal contra su obra, como pudo verse en momentos anteriores de la vida de David. La Academia Real estaba llena de realistas, y el intento de David de reformarla no sentó bien a los miembros. Cuando Voltaire murió en 1778, la iglesia le negó un entierro eclesiástico y su cuerpo fue enterrado cerca de un monasterio. Un año después, los viejos amigos de Voltaire comenzaron una campaña para conseguir que su cuerpo fuera enterrado en el panteón, ya que la propiedad de la iglesia había sido confiscada por el gobierno francés. En 1791, el rey intentó abandonar el país, pero estando a menos de 50 kilómetros de la frontera austriaca fue arrestado. Luis XVI había hecho peticiones secretas al emperador José II de Austria, hermano de María Antonieta, para que lo repusiera en el trono. Esto se le concedió, y Austria amenazó a Francia en el caso de que la pareja real resultara herida. Como reacción, el pueblo arrestó al rey. Cuando la nueva convención nacional tuvo su primera reunión, David estaba sentado con sus amigos Jean-Paul Morat y Robespierre. En la convención, David pronto se ganó el mote de feroz terrorista. La convención nacional enjuició al rey Luis XVI y David votó a favor de la muerte del rey. La mujer de David, que era realista, se divorció de él por este motivo. Cuando Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793, había muerto ya otro hombre, Luis Michel Lepelletier. Luis Michel fue asesinado el día anterior por un guardaespaldas realista, como venganza por haber votado a favor de la muerte del rey. David fue el encargado de organizar el funeral, y pintó Lepelletier asesinado. En este cuadro se ve la espada del asesino colgada por una sola hebra de crin de caballo sobre el cuerpo de Lepelletier, un concepto inspirado por la proverbial espada de Damocles, que ilustraba la inseguridad del poder y la posición. El cuadro fue más tarde destruido por la hija realista de Lepelletier, y sólo se conoce por un dibujo, un grabado, y descripciones contemporáneas. No obstante, esta obra fue importante en la carrera de David, porque fue la primera pintura acabada de la Revolución Francesa, hecha en menos de tres meses, y una obra a través de la cual él inició el proceso de regeneración que continuaría con la muerte de Marat. Marat, periodista y parlamentario revolucionario, uno de los principales impulsores del terror y amigo de David, fue asesinado el 13 de julio de 1793 por Cardoara Cordé. David de nuevo organizó un funeral espectacular, y Marat fue enterrado en el panteón. Como había muerto en una bañera, David quería que su cuerpo estuviera sumergido en la bañera durante la procesión funeraria, pero el cuerpo había empezado a pudrirse. En lugar de sumergirlo, el cuerpo de Marat fue periódicamente rociado con agua. Después de ejecutar al rey, estalló la guerra entre la Nueva República y virtualmente todas las grandes potencias de Europa, y las guerras en las que Francia tuvo que luchar. El comité era severo, María Antonieta fue condenada a la guillotina, acontecimiento consignado en un famoso dibujo de David. Pronto, la guerra comenzó a ir bien, tropas francesas marcharon a través de Bélgica, y ya no existía la urgencia que había justificado la creación del Comité de Salud Pública. Entonces, los conspiradores arrestaron a Robespierre en la Convención Nacional y lo guillotinaron, acabando así con el reinado del terror en el que fueron ejecutadas miles de personas. Durante su arresto, David gritó a su amigo, si bebé cicuta, yo la beberé contigo. Después de esto, se supone que cayó enfermo, y no acudió a la sesión de tarde, debido a un dolor de estómago, lo que le salvó de ser guillotinado junto a Robespierre. La muerte de Robespierre puso fin al periodo de terror y se entró en la última fase de la Revolución Francesa, el directorio, cuyas autoridades ordenaron el arresto y encarcelamiento de David. Estando en la cárcel, David pintó su autorretrato, más joven de lo que realmente era. Retrató igualmente a su carcelero. Después de que su mujer lo visitara en prisión, David concibió la idea de relatar la historia de las Sabinas. Se dice que el rapto de las Sabinas, acabado en 1799, que en realidad representa un momento posterior, la paz al interponerse las Sabinas entre los combatientes, se pintó en honor a su esposa, siendo el tema de la obra el amor que prevalece sobre el conflicto. La pintura también fue vista como un ruego a la gente para que se unieran de nuevo después de la fase sangrienta de la Revolución. Esta obra también hizo que atrajera la atención de Napoleón. Cuando David fue finalmente liberado, el país había cambiado. Su esposa consiguió que le sacaran de prisión, y él escribió cartas a su anterior esposa, y le dijo que nunca había dejado de quererla. Se volvió a casar con ella en 1796. Finalmente, completamente restaurado en su posición, cogió de nuevo alumnos y se retiró de la política. En una de las grandes coincidencias de la historia, la íntima asociación de David con el Comité de Salud Pública durante el terror dio como resultado que firmara la muerte de Alexandre de Bea Guarnais, un pequeño noble. La viuda de Bea Guarnais, Rosemarie Giuseppe de Tascher de Bea Guarnais sería más tarde conocida mundialmente como Josefina Bonaparte, emperatriz de los franceses. Fue su coronación por su marido, Napoleón I, la que David representó tan memorablemente en la coronación de Napoleón y Josefina, 2 de diciembre de 1804. David había admirado a Napoleón desde su primer encuentro, impresionado por los rasgos clásicos del por entonces general Bonaparte. Pidiendo que el ocupado e impaciente general posara para él, David fue capaz de obtener un esbozo de Napoleón en 1797. Napoleón tenía a David en alta estima, y le pidió que lo acompañase a Egipto en 1798, pero David rechazó la proposición, sosteniendo que era demasiado viejo para aventuras y en su lugar envió a su estudiante, Antoine Jean Gros. Después del exitoso golpe de estado de Napoleón en 1799, como primer cónsul encargó a David que conmemorara su audaz cruce de los Alpes. El paso del San Bernardo le permitió a los franceses sorprender al ejército austriaco y obtener la victoria en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800. Aunque Napoleón había cruzado los Alpes sobre una mula, pidió que se le retratara, sereno sobre un fiero caballo. David cumplió con el retrato ecuestre de Bonaparte en el monte San Bernardo. Después de la proclamación del imperio en 1804, David se convirtió en el pintor de corte oficial del régimen. Después de que los borbones regresaran al poder, David se encontró en la lista de proscritos por revolucionarios y bonapartistas, pues había votado a favor de la ejecución de Luis XVI y probablemente tuvo algo que ver con la muerte de Luis XVII. El nuevo rey Borbón, Luis XVIII, sin embargo, le amnistió e incluso le ofreció un cargo como pintor de corte. David rechazó su oferta, prefiriendo en lugar de ello exiliarse en Bruselas, Bélgica. Durante este tiempo, se dedicó principalmente a cuadros a escala menor de escenas mitológicas y retratos de bruselenses y emigrados napoleónicos, como el general Gerard. Su última gran obra, Marte desarmado por Venus y las Gracias, lo empezó en 1822 y lo acabó el año anterior a su muerte. David quería superarse una vez más. En diciembre de 1823, escribió, Esta es la última pintura que deseo pintar, pero quiero superarme en ella. Pondré el dato de mis setenta y cinco años en ella y después nunca volveré a coger el pincel. Cuando David salía del teatro, fue golpeado por un carruaje y murió más tarde de deformaciones en el corazón, el 29 de diciembre de 1825. Después de su muerte, algunos de sus retratos se vendieron en subasta en París, por precios muy bajos. Su famoso lienzo de Marat se mostraba en una sala especial retirada, para no enfurecer al público. No se permitió que el cuerpo de David regresara a Francia, a pesar de las peticiones de su familia, por la intervención que David tuvo en la ejecución de Luis XVI y por lo tanto fue enterrado en Bruselas, pero su corazón fue llevado a París.